Gracias por continuar con nosotros en En Serio Noticias. Le informo que después de los resultados que se dieron a conocer a través del Coneval, pues se siguen suscitando reacciones. Ahora estas han llegado hasta el Congreso de la Unión, en donde los senadores han expresado su preocupación ante esta realidad que están enfrentando la mayoría de los mexicanos en materia de pobreza. En este sentido, pues, este tema fue retomado y ahí la senadora Dolores Padierna reiteró la necesidad de que haya explicaciones por parte de Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Qué ha pasado en estos 22 años? ¿Qué han hecho los gobiernos en 22 años? Que estamos en el mismo nivel que cuando empezamos con este modelo perverso llamado neoliberal. Sencillamente, que se afianzó un modelo económico que ha resultado fallido y que sólo ha propiciado la hiperconcentración del ingreso en una pequeña élite. En estos días, el Coneval dio a conocer un informe con conclusiones demoledoras. La principal, que en el primer tercio del gobierno de Enrique Peña Nieto, el número de pobres en México creció en dos millones de personas. Dos millones más de pobres en tan sólo dos años. Un millón por año. Dos mil setecientos pobres por día. Ciento catorce pobres más por hora. Dos pobres más por cada minuto. En este mismo documento, el Coneval informa que los mexicanos en pobreza extrema pasaron de ser de 11.5 a 11.4 millones. Es decir, apenas sacaron de la extrema pobreza a cien mil personas. Esa es su pírrica meta que presume la Secretaría o la Secretaría de Desarrollo Social. Ella más bien debe de explicar en qué ha gastado el inmenso presupuesto que se ha dado a esa secretaría supuestamente para combatir la pobreza. Porque en 2013 se le dieron ochenta mil millones de pesos. En el 2014, ciento tres mil quinientos millones de pesos. En 2015, ciento quince mil millones de pesos. Casi trescientos mil millones de pesos para que salga ahora con la bicoca de que cien mil personas dejaron de ser extremos pobres, pero que no dejan de ser pobres, sino que pasan a ser pobres. La Secretaría de Desarrollo Social salió al paso de inmediato con su alto grado de cinismo que la caracteriza, que el informe del Coneval muestra el acierto de una política enfocada a los más pobres entre los pobres, dijo ella, dirigida a los que verdaderamente lo necesitan, dijo ella. Pero en contravención a su propio dicho, anunció de inmediato el aumento en el precio de la leche liconza de cuatro cincuenta a cinco cincuenta pesos en la mayor parte del país, mostrando así su absoluta insensibilidad y también que sólo esperaban a que pasaran las elecciones para dar un nuevo golpe a los bolsillos de millones de pobres que ahora anulan con esta medida el pírrico crecimiento de cien mil pobres que dejaron de ser extremadamente pobres. En tanto, el presidente de la Comisión Permanente, Miguel Barbosa Huerta, prevé que esta secretaria comparezca el veinticinco de agosto ante diputados y senadores para que hable del incremento de la pobreza del dos mil catorce, luego de que el Coneval reportara que del dos mil doce al dos mil catorce creció el número de pobres de cincuenta y tres punto tres millones a cincuenta y cinco punto tres. En entrevista mencionó que hay un avance en la fecha para que Robles Berlanga comparezca en la Comisión Permanente, mientras que los legisladores citarán antes al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Gonzalo Hernández. Ya hay un avance de comparecencia para el veinticinco de agosto. ¿De quién? De Rosario Robles. ¿Y antes tú le dices? Avance, ¿eh? Avance. ¿Coneval? Puede ser antes. ¿Y de Coneval? Coneval antes, pero de la secretaria de Desarrollo Social para el veinticinco de agosto es un avance, no es una fecha determinada aún. Y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer que en breve serán a conocer las acciones que se implementarán en los municipios del Estado de México que concentran el cincuenta y cinco por ciento de la violencia contra las mujeres. Ayer las diputadas Luisa Mejía, Aleida, a la vez Guadalupe Flores y la senadora del PRD Dolores Padierna urgieron a incluir en la alerta de género del Estado de México al municipio de Tecamac por ser uno de los más violentos contra las mujeres. Además, a través de diversas organizaciones civiles se ha estado pidiendo que se incluyan también otras entidades porque dicen, pues también están enfrentando un problema grave en materia de violencia contra mujeres. Gracias. Gracias. Gracias.